Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase Yo cambio un baile por un velorio, ni un aguardiente por un café Dele en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Dele en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Ese muchacho que no se bañe, porque de susto se puede ahogar Porque de susto se puede ahogar, porque de susto se puede ahogar Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase Yo cambio un baile por un velorio, ni un aguardiente por un café Dele en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Dele en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Ese muchacho que no se bañe, porque de susto se puede ahogar Porque de susto se puede ahogar, porque de susto se puede ahogar Papá, venme a baile al río, mira, sí Jesús, Bricatito, ¿no ya querés venir a acabar con la fiestita? Ay, papá, venme a baile al río Que yo cuando venga le traigo su zapatito pa' que se coma su zapado Anda pues, pero como me venga con el cuello De que me había ahogado, qué malo Golpe, golpe, golpe del mismo golpe Golpe, golpe, golpe de curulao Golpe, golpe, golpe del mismo golpe Golpe, golpe, golpe de curulao Golpe, golpe, golpe del mismo golpe Golpe, golpe, golpe de curulao Golpe, golpe, golpe del mismo golpe Golpe, golpe, golpe de curulao 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 ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe de curulao! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe de curulao! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe de curulao!